Bastante contradictorio como todos los discursos del presidente porque en definitiva se dedica una hora y media a conversar sobre una mirada economicista de cuentas, de números, de datos, o sea una dimensión absolutamente cuantitativa, es una mirada empresarial en vez de estadista, entonces no veo donde está la conexión con la ciudadanía. Pero efectivamente acá los logros que se van a conocer son los diseños de las políticas públicas y sociales de Bachelet, es impresionante cuando hablamos de infraestructura en salud, cuando hablamos de infraestructura en cultura, es impresionante ver que los logros de este gobierno son efectivamente las políticas sociales de Bachelet.